Salvar chimpancés en el Congo Bocas en Canadá Escalar el Kilimanjaro Rescatar animales en la selva O pasar el invierno en el Polo Norte Nuestro mundo es grande Y está lleno de aventuras Te invitamos a descubrirlas Misión Aventura Descubrimiento De lunes a viernes a las 10 de la mañana Acá, en Pacapac